Madre de más ahora Saludos a los imágenes y a los agustín La próxima boda Anunciada desde ya Bueno, presentamos A un exponente de la canta que vive de aquí del Tigre Es nuestro buen amigo y compañero Luis Marín Celebrando también Esta super moda Luis Marín Buenas noches, vamos Bueno, buenos días Mis sinceras felicitaciones a mi hermano Mi hermanito de corazón Manuel Maza y a Greidy Toda su familia De ambos, todos los amigos Todos los allegados A esta celebración Aquí hace falta un conflero Aquí hace falta un conflero Que cante como se canta Que cante como se canta Al pie de un mar pemaranta Con baraca y guitarrero Que tenga el grito al talero Así la medio igualito Al carro de Belmarito Ese centauro y al heredo La melodía del perdomo La melodía del perdomo El del pasaje en criollito El del pasaje en criollito Le se ha hecho el buen chiquito Pa' cantar una chipola Esa voz pura y sonora De José Romero Bello Pa' que repite un estero cubierto De coro Como mora Dale pa'lante Gerardo Belante Hermano Mi colega El paisano Cuido nosotros De la mesa de Guadíbalo Y Beltrán Tricone Hermano Dale pa'lante Pues ya De esta monta en la palestra Que le robe a Juan del campo Que le robe a Juan del tiempo Los graves y los agudos Los graves y los agudos Para que cante seguro En los bailes puebleritos Y le quite a Pedro Emilio Algo de su pluma criolla Y a Don Francisco Montoya Versos para hacer un lido Que le quite a José Alí Que le quite a José Alí Ese cantar provinciano Para que le cante al lleno Bajo el calor de la luna Y al pollito de Orichuna Le quite unos cuantos versos Esos que cargan el pecho Con sabor a milla locura Dale pa'lante Bueno, Manuel tiene que sacar Ahora su esposa baila Porque su esposa Que se vaya a Tarismete Que se vaya a Tarismete Y busque Radio Tarife Y busque Radio Tarife Pa' calen a los matices Que le dio a Linda Varillas Entre bandones y primas Busqueando a los castillos Para que le pida el brillo De su garganta a la línea De cambio deben tener De cambio deben tener La facilidad en la canta La facilidad en la canta De no llorar la constancia Y ese grito fin ahí Ese cantar exquisito Del regional son murales Y los mando a grabarle De viejo para hacer lo bien De reina al duermas la pluma De reina al duermas la pluma Y su noble inspiración Y su noble inspiración Y que le ponga el sasor De la mazota y heredo De Luisa del empeño Con que le canta su llano La quinta de Juan de Mano Ese canto cuariqueño Que atraviese la frontera Que atraviese la frontera En un solo galopar En un solo galopar Y la quinta de Juan Parpega un puño De otra juega Que siga sobre su yejo Por locho de la sabana Pa' que el chodo mal Derraga el espiralgo De su escuela Gracias Aquí hace falta el coplero Gracias Bueno, como les decía ¿Qué se me hizo Manuel? No lo veo por ahí Manuel Gregg Mis sinceras felicitaciones Mi hermano No es mi hermano de sangre Le digo ahorita Pero es mi hermano de corazón Porque lo llevo aquí Una persona que Siempre nos ha ayudado mucho A nosotros Los cantantes A los folcloristas Y es un pilar Dentro de lo que Podemos decir nosotros Dentro de nuestra música criolla Manuel Maza González Y su programa Es uno de los pilares Estoy aquí con él Es mi hermano Apartando todo Lo que tiene que ver De su trabajo Como hermano de él De corazón Como amigo de Gregg Y también Compartiendo con todos ustedes Que son sus familiares Y sus amigos Más allegados Maestro Vamos a darle Vamos a hacerle Este mano No hay nadie en Guayababa Aquí porque hoy Hay felicidad Por este matrimonio Que Dios los cuide Y que perdure Nuestro colega Gerardo Velasqui Que nos visita De allá de Guayana Guayana es lo que ¿Qué estás tú Gerardo? Guayana Los dueños de la casa Guayana Compadre Tu hermano Muchachita Que sentida Perdona La treme Mi viejo Que he venido A levantarte Jogarme Cuatro maracas Te traigo Esta serenata Porque quiero Enamorarte Lo sé Que tienes Tus ojos Los miro Y más Mi enamor Debe ser Que me empujaste Dame La oportunidad Que no te arrepentirás Y así Mi llamo A llevarte Como Me gustan Tus ojos Tramponitos Y radiantes Claritos Como La luna Cuando llegas A mi cual Si esa Loquita Mi vida Lo que Es Besarte Me encanta Tu cabellera Pa' siempre De compararse Como Una larga Casa Que no Lleva Cayendo A su Cáuse Y esa Titud Que domina Con Es Lo que Es Que Le doy Vuelta Que no A la Samba No Encuentro La Solucion El Corazón En Rechaste Dame Una Oportunidad Que no Te arrepentirás Y así Mi llamo A llevarte Yo no Te ofrezco Riquezas Y mucho Mejor Castillos Pero Si Tuviera La Bien Cariño Amor Y Ternura Y Un Ranchito En Mi llamo La Donde Podré Comijarte Donde Te Agullan Las Noches Mi Pero Cuando Te Cante Y El Canto Del Pajarito Cuando Vaya A Levantarse Y Lo Bonito De Llano Contigo A Como Enseñarte Sentarnos en el Tres Pero Cada Ver Morir De Tarde Hacé Te Lo Ruego Yo No Voy A Desfraudar Se Preferiría La Muerte A Un Desprecio De Tu Parte Gracias Para Todas Damas Una Serenata Campesina